Desgraciadamente hay veces en los que hay que lanzar ciertos vídeos sin ganas incluso para terminar de cerrar ciertas puertas Y que nadie como tú, ningún mierda como tú, ningún mierda como tú Así que vamos a ello ¿Qué pasa troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo llamado Minutos de Gloria Al que os invito a todos que os suscribáis Hoy vamos a cambiar el formato así a lo bestia y vamos a hacer una pequeña crítica por los ataques acontecidos por parte del señor Alfredo Perdiguero Y prometo cerrar ya un ciclo con él Este yo creo que desde luego de aquí a una buena temporada a no ser que haya algún tipo de cambio Espero que sea el último vídeo que vayáis a ver en el canal sobre él Y con esto, como comento, pego de carpetazo Así que vamos a coger nuestros super cascos que ya ves el uso que tienen Y vamos a comentar un par de vídeos Mirad lo que se ha dignado hacer el señor Alfredo Perdiguero Vamos a ello Coge un canal de Youtube llamado Numedia Y le dice que le haga un vídeo y demás para defenderse de los ataques que yo le hice con respecto a lo de la declaración Y entonces Numedia pues le hace lo que estáis viendo aquí Es decir, que para mí Numedia no es que me haya atacado a mí, sino que es una víctima más Como veréis luego posteriormente que hay bastantes más víctimas Pero vamos a hablar concretamente de dos Este es el primero y luego vamos a hablar de otro que os va a llamar más la atención Veréis Desde el canal de Youtube Numedia no nos hacemos responsables de las opiniones de los colaboradores e invitados al canal Los datos, referencias y demás citas que pueda haber en este vídeo han sido elaborados por los invitados al canal de Youtube Numedia oficial Por lo que no tenemos el control sobre los mismos, siendo responsables de su velocidad los invitados o colaboradores Tenía que haber usado eso en mi canal antes de las dos querellas y las cuatro denuncias a la ley de protección de datos que me han caído Por hacer caso a perdiguero ¿Ves? Tenía que haber hecho una cosa así como tú Sigo leyendo, pone Intentaremos insertar en la descripción de los vídeos todos los enlaces posibles que sirvan de referencia a los datos que se ofrezcan en los mismos Pues nada, vamos a ver los datos que ofreces, ¿no? Y como podéis ver, aquí bajamos, desplegamos la pestañita y no hay una puñetera mierda ¿Por qué? Pues porque no tienen ni enlaces, ni datos, ni nada ¿Por qué? Porque los tiene Sipepol Qué casualidad que aquí el Menda que está hablando, sí que ha hablado con ellos Y además tengo una cláusula de confidencialidad y otra con respecto a que me autorizan a poder mostrar cositas Vuelvo a insistir, tú no Y perdiguero tampoco Y es más, tampoco tiene permiso para usar el logotipo de Sipepol Ni nada relacionado con el Sipepol Buenos días, soy Alfredo Perdiguero y me veo en la obligación de hacer este vídeo en el que un individuo denominado Jantro Leo Individuo y se ve obligado, no te ves obligado, lo haces porque te da la gana, lo haces para defenderte de mis veracidades No, vuelves a equivocarte, verás Yo hice unos cuantos vídeos haciendo un crowdfunding porque yo te creí Mostrándole a la ciudadanía pues como está haciendo este chaval y como posteriormente voy a poner a otro que te va a gustar más Que te creen y entonces dicen Madre mía, este hombre está siendo acosado Alfredo, venga, yo te voy a dar ahí mi máximo apoyo Y así es como hice, incluso mostré ahí un crowdfunding y demás ¿Qué pasó? Que lo que tú dices es falso Y como es falso, se querellaron contra mí el señor Chicharro y el señor Ortega Sánchez Y además los cuatro que pronuncias, los cuatro encima me metieron una denuncia a la ley de protección de datos, cada uno de ellos Por lo tanto recibí en una semana dos querellas y cuatro denuncias a la ley de protección de datos ¿Por qué? Porque te creí Y voy a decir solamente unas cuantas cosas muy breves Demostradas con documentos en los cuales miente a todo aquel que ha visto sus vídeos Su táctica es la de siempre Yo le llamo el sesgador Es decir, que él va a mostrar documentación, efectivamente Pero no estará completa Y a eso juega A mí me pasó también Al compañero del vídeo le ha pasado también Y el guiño final le ha pasado también En primer lugar, a los que dice que son verdaderos responsables del sindicato independiente de la posibilidad española De SIPE Decirle simplemente, el artículo 9 dice que los que se encuentren, los afiliados a otras asociaciones del sindicato del CNP No pueden ser afiliados a SIPE La primera Están liberados los cuatro, liberados desde septiembre, que sepamos, del 2015 Falso Lo que pasa es que él no tiene ningún tipo de datos Efectivamente se liberaron los cuatro ¿Para qué? Porque como en el año 2015 consiguieron los datos del SIPEPOL Estas personas al hacer la unión con el UFP Porque se encontraron un marrón tan gordo que acudieron a todos los sindicatos Y el que abrió las puertas en este caso fue el UFP Ya sabéis cómo va el tema de lo de las elecciones y tal y cual Si no, algún día lo explicaré Pero la gente del SIPEPOL Optaba al resto Resto que precisamente por semejante mamoneo que hubo Se lo llevó el ASP Pero para no enredarme os diré que cogieron dos meses de liberaciones Porque solamente los primeros 17 días tuvieron que estar arreglando cosas en la dirección general de la policía Y en temas de seguros Porque había gente que todavía estaba sin meter en los seguros Hasta un año supuestamente afiliados Y él ni siquiera había rellenado historias sindicales No voy a entrar al trapo Por tanto la primera mentira que acaba de hacer es esa No pueden ser responsables de un sindicato estando liberados en otro El famoso artículo 9 al que se está refiriendo realmente es el artículo 7 de SIPEP Lo que pasa es que luego ya sabéis que se modificaron un poco los estatutos y tal Porque tuvieron que ampliarlo al tema nacional y tal Ya me referí yo en el vídeo anterior Aquí os dejo la tarjeta por si queréis verlo Pero como esto al principio era en tema autonómico Y luego fue al tema nacional Bueno pues estos son los verdaderos Los iniciales El primer estatuto Que además es una copia del UFP ¡Ay! ¡Qué cosas eh! ¿Y por qué es una copia del UFP? ¿Qué tron? Porque a lo mejor tenías tu mano ahí dentro Entonces ¿Qué cosas? La realidad es que vuelves a mentir Porque no están afiliados al UFP Están afiliados a SIPEP Y no están liberados por el UFP Esa liberación fue para arreglar el sindicato Y una vez que estaba arreglado Volvieron todos a trabajar y se acabó la historia Esas liberaciones no existen a día de hoy Voy a ir más allá Un informe del abogado del estado De fecha 3 de marzo del 2016 Entró en la subdirección de recursos humanos Y salió de la abogacía del estado el 29 de febrero del 2016 En el cual es contundente Y te lo voy a leer Por si acaso no sabes leer o manipular Que ese documento le tienes Lo utilizaste en primer vídeo Y ahora dices que no existe Tercera La dirección general de la policía De considerar representante legal de SIPPOL A quien así conste en el registro especial Por tanto, de conformidad con lo ya expuesto A don Alfredo Perdiguero Manjón Un informe independiente De la abogacía del estado En el cual dice quién es el secretario general ¿Vale? Primera Fermado y sellado por la abogada del estado En marzo del 2016 Y que la policía Lo oculta Con intereses espurios Vale, hay que explicarlo Porque si no Nos liamos todos El abogado del estado Cuando lo coge Y ve exactamente Las declaraciones de Alfredo Perdiguero No tiene Como yo Como a mí me pasó Acceso a la otra parte Habiendo escuchado únicamente A Alfredo Perdiguero Pues Declara que tiene razón Pero bueno Que no pasa nada Que tiene un escrito No vinculante Del abogado del estado Pero aún así Vamos a dejaroslo Claro clarinete Lo que es este tema Mirad Real decreto 997 Del 2003 25 de julio Por el que se aprueba El reglamento del servicio jurídico del estado ¿Qué es lo que hace El abogado del estado? Sigamos Incluso si le diéramos Total veracidad Al documento que tiene El señor Alfredo Perdiguero Acercándonos al artículo 22 De este reglamento Podemos leer lo siguiente Mirad Carácter de los informes Salvo norma legal o reglamentaria Que expresamente disponga Lo contrario Los informes del servicio jurídico del estado Serán facultativos Y no vinculantes ¿Ha quedado claro? Es decir No es vinculante Lo que se llama en mi tierra Ni chicha ni limona Y precisamente teniendo en cuenta Que el abogado del estado Solamente tuvo acceso A una de las partes Tenemos el artículo 24 Y dice Los informes serán fundados En derecho Y versarán Sobre los extremos consultados Y he aquí la cuestión Porque nunca se consultó La parte contraria Es decir La de Sipepol Y ya para rematar El artículo 26 Dice lo siguiente En asunto que le hubiera sido consultado Un criterio discrepante Con el mantenido En relación con el mismo O análogo asunto Por el abogado del estado O abogacía del estado Se abstendrá De emitir el informe ¿Ha quedado claro? Como no tuvo acceso A la otra parte Emitió informe Si hubiese tenido acceso A la otra parte No hubiera mantenido informe Ostopati Como consecuencia de este hecho Yo he comunicado Al señor Marlaska A la señora secretaria De la Secretaría de Seguridad Y director de la policía Un informe puntual En el cual Desmonto toda la articulación Registrado En el Ministerio del Interior Y en el Ministerio del Interior Los tres escritos Por tanto Si yo mintiese Este informe No lo hubiese Elevado a público Vamos a ver también Para que lo tengamos en cuenta Mira Cualquiera de nosotros Como funcionarios públicos Podemos hacer el escrito Que nos dé la puñetera gana Y dirigirlo A que nos dé la puñetera gana Entonces Es muy sencillo Que ahora yo coja y diga Alejandro Leonatins Ha conocido como Jandro Olayon El youtuber Policial Descubre una trama De no sé qué No sé cuánto Venga toma Que te lo mando Y dale registro En secretaría Venga Para Marlaska Vale Otra cosa es que Marlaska Cuando le llegue Y se lo lea Diga Pero que me estás contando Anda tronco Tras Porque vosotros pensáis Que una trama policial Así de gorda Marlaska se la va a pasar Por ahí abajo Venga ya Venga ya Que me han expedientado Por decir Chupad el frasco Carrasco No van a expedientar Ahí a todos los que dice Ni los han nombrado Para declarar Que lo enseñe Venga enséñalo Saca todo No lo sesgues Pon también La contestación De Marlaska Si es que algún día Te contesto Pero voy más allá Para que no me No manipules Al ciudadano Como dicen Mira Dices en tu vídeo Que yo entré en tu casa Y vi a tu mujer Y a tus hijos Es cierto Hacer un vídeo Para tu canal Para tu canal Con el cual Tú Voy a decir Ganas dinero Simplemente Que veremos a ver luego legalmente Si puedes o no puedes Compaginar La función de policía Con la función de youtuber Diciendo lo que dices Efectivamente Los canales de youtube Cuando llegan A una cierta cantidad De suscriptores Y unas ciertas Horas de visualización Youtube Monetiza el canal Que significa eso Que te pone anuncios Y esos anuncios Te Hacen No ganar dinero Sino que Generen dinero Y me explico ahora con esto Lo que significa es que Por cada 4000 visitas Y siempre y cuando No se hable de política No se hable de no se que No se hable de no se cuanto Etcétera Esas 4000 visitas Generan aproximadamente Un euro Y ese dinero Se va acumulando En una cuenta de adsense Al cual cuando llegas A 70 euros Tú puedes decirle Que haga un ingreso A la cuenta Que tú designes Y efectivamente Yo no voy a negarlo Gano cierto dinero Pero ese dinero Lo designo En una cuenta Que tiene mi mujer No lo gano yo Lo gana mi mujer Así que clarito lo digo Y mi mujer Por el tema De régimen disciplinario Y toda la leche Y compatibilidades Y demás Eso no lo afecta Por lo tanto Que yo haga vídeos En mi tiempo libre Y los cobre mi mujer Pues da igual De todas formas Quiero dejar bien claras Dos cosas A mi siempre me ha gustado El tema de la transparencia Así que os lo voy a mostrar Si tanto os interesa E incluso Soy partícipe De hacer un especial De lo que yo gano por Youtube Si de verdad os interesa Aunque me parezca un gilipolle Mirad Esto es lo que he ganado En los últimos 28 días Con mi primer canal friki Esto de aquí Es lo que he ganado En los últimos 28 días Con mi canal De minutos de gloria Político Como digo yo Jusa polarizado Este es el dinero Que he ganado En los últimos 28 días Del vídeo Que he grabado Con Alfredo Perdiguero Si os dais cuenta Es cero Vale No he ganado absolutamente nada Porque lo tengo desmonetizado Y quitado del canal Está privado No lo podéis ver Ni tenéis acceso a ello De todas formas Tal y como dice El señor Alfredo Perdiguero Yo lancé este vídeo El día 2 de noviembre Momento en el que está El pico de audiencia Que es cuando más se ve Los primeros 3 días Y después fue generando dinero Mínimamente Y tal Hasta que ya finalmente Lo quité del canal Como podéis ver En este punto Que se desmonetizó Pero me sorprende Que el señor Alfredo Perdiguero Haya olvidado Que yo personalmente Le metí 300 euros En concepto de expediente Precisamente con ese vídeo Porque me afectó Y me tocó el corazón Y que posteriormente En la época de Navidad Le ingresé otros 100 euros más Para que tuviese Un detalle con su hija Hija que por cierto No tiene ninguna culpa De tener el padre que tiene Una pena que vea la paja En el ojo ajeno Y no la viga en el suyo Pero también os voy a decir una cosa Solamente el hecho De haber tenido que ir a Bruselas A grabar en el Parlamento Europeo Ya me he dejado Lo que he ganado En 4 años Para que sepáis un poquito también De cuál es mi nivel económico En Youtube Tú has estado en mi casa comiendo Con tu mujer Y con una amiga tuya Periodista sectaria Sectaria Dícese de la persona Que no le baila el agua Porque le ha pillado Mi comida Que hice yo para vosotros Venga, vale Hasta me has convencido Venga 400 euros que me debes Menos los 12,26 Hacen un total De 387,74 Pongamos un suculento Cocido de 40 pavos Son 347,74 Pero rodondeando 350 pavos Venga, lo dejamos ahí No te rasguen las vestiduras Por decir que estuve en tu casa Y de la vergüenza Poca vergüenza que tienes Para decir las cosas a medias Eh... Manipulando a los ciudadanos O compañeros Cuando Las verdades a medias Son más mentiras Que las mentiras reales ¿Cómo? ¿Cómo? Atención Porque esta es la clave Que define todo Escuchad Las verdades a medias Son más mentiras Que las mentiras reales Las verdades a medias Son más mentiras Que las mentiras reales ¡Hostia, tron! ¡Que me emociono! ¡Lías al sesgador! Las verdades a medias Sesgadas tuyas Son más mentiras Que las mentiras reales Lo que tú haces, pereguero Por tanto, un punto más Dicho es que un canijo Un canijo pequeñito Pero te voy a ir más allá Eh... He denunciado A la Dirección General de la Policía Por vulneración de derechos fundamentales ¿Vale? Porque igualmente Ese último expediente que me meten Que dicen Lo que tú sabes que dicen Pues he denunciado a la Policía Con el despacho de abogados Canción de abogados Y aquí está el registro en el SNET En el cual hago la denuncia Y que Eh... La sala de lo social De la audiencia nacional Ya abrió diligencias Mandó diligencias el 17 de octubre A la abogacía, al Estado Y a la Dirección General de la Policía Por tanto, si miento ¿Tú crees que yo voy a hacer esto? Una vez más He demostrado que vuelves a mentir y manipular Vale, centrémonos Otra vez lo mismo Pero subido a lo social El mismo escritor de la abogacía del Estado Que no tiene sentido Porque no es vinculante Lo eleva a lo social Ya sabéis cómo va a terminar esto Porque os lo acabo de decir Ponen una denuncia Le sale una sentencia desfavorable Lo recurre Le vuelve a no sé qué Lo eleva a no sé cuál Así todo el rato O sea, ahora ¿Qué lo ha elevado a lo social? Pues de puta madre Pues que lo eleve a lo social Pero eso no significa manipular Eso significa que lo retrasa Pero es más Tus tres, cuatro, cinco vídeos Anunciando que me iban a Estaban entre las cuerdas Que me iban a enjuiciar Me iban a echar de la policía Pues aquí tienes, Jandrito Aquí tienes mi absolución Mi absolución En el juicio que tú has utilizado públicamente Y en el que has intentado defenestrarme Para que me echasen de la policía Vale, tan absuelto Muy bien Ya sabemos cómo es la justicia en España Pero muéstralo Si lo único que te pido Es que lo muestres en pantalla Ya que tan absuelto Muéstralo Es más Como no lo mostraste Yo dejé un comentario En este vídeo Te entró ahí el pique Porque al trapo Entras enseguida ¿Sabes? Y te marcaste otro vídeo De manera sesgada Que es tu forma Mostrando la primera Y la última hoja Pero para eso Tengo yo mi acuerdo Con Shippepol Para que me pase la sentencia ¡Ah! Es más Un vídeo bien interesante En oculto Y además Dejé un comentario también Para dejaros bien clarito Que son 14 hojas Así que No la coláis tampoco Tronquis Y eso que de teoría Andáis muy bien La verdad prevalce Fíjate Pues venga Vamos al tema Vamos a enseñar Lo que no has enseñado Y la razón de tu absolución ¿Vale? Para que a la gente Le quede bien claro Y no hay que ir muy lejos Ya vamos a la página Número 2 El ministerio fiscal Es así de contundente Hechos como constitutivos De un delito De falsificación En documento oficial Previsto y penado En los artículos 392 y 390.1 Tercero Siendo autor El acusado Alfredo Perdiguero Interesando Que se imponga una pena De prisión De un año Con la accesoria De inhabilitación especial Para el derecho A sufragio pasivo Y una multa De 12 meses A razón de una cuota diaria De 10 pavos Exactamente igual Pasa con la acusación Particular Pero pide todavía más Pero pide todavía más Por ejemplo Una pena de 3 años Así como también La cuota que sea De 15 pavos Y además también Una indemnización A Francisco Javier Ortega De 30.000 pavos Incluso a lo largo De la sentencia Salen perlitas como esta El testigo Jesús Ramón Confirmó Que en la junta De mayo del 2015 El señor Ortega No reconocía la firma Del acta de febrero del 2013 Y que el señor Perdiguero Reconoció que lo había hecho él Y que el congreso No se había realizado Que él hacía las actas Pero que el acta De febrero del 2013 No la hizo él Vale Entonces ¿Por qué ha sido absuelto Alfredo Perdiguero? La razón la tenemos aquí Fijaros en esto Resulta probada La imitación De la firma Del señor Ortega En el acta Del 14 de febrero del 2013 Según reconocimiento De los hechos Realizados por el acusado Si bien No resulta Debidamente probado A la concurrencia De dolo falsario Consistente en la conciencia Y voluntad De retransmutar La realidad Y para que absolutamente Todos lo entendamos A la perfección Existe un delito De falsificación Documental Reconocido incluso Por el propio Alfredo Perdiguero Y así es como Se muestra en la sentencia Pero ¿Cuál es el motivo De absolver Alfredo Perdiguero? Que no causa perjuicio Y por no haber Causado perjuicio La jueza Decide Absolverle Pero la falsificación Existe El tema está En que para que haya Un delito De falsificación Documental Ha de causar Perjuicio Y eso Es lo que no hay Pero mucho ojo Esto también Ha sido recurrido Si Pepol No ha parado Y además Anuncian Nuevas diligencias Así que A que eso Tampoco lo cuenta Perdiguero Te voy a decir más Te voy a decir más Léete la ley Y te puedes leer Los artículos Para que te vas entendiendo Por donde van a haber los tiros El artículo 301 De la ley De enjuiciamiento criminal ¡Ay! Ley de enjuiciamiento criminal ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos a ver lo que me pasa Artículo 301 De la ley De enjuiciamiento criminal Secreto De las actuaciones sumariales Pone Las diligencias del sumario Serán secretas Hasta que se abra El juicio oral ¡Ay! Amigo ¿No te diste cuenta Que yo lancé el vídeo Cuando ya era público? Yo esperé mi vídeo ahí Hasta que tuviste tu juicio Por lo tanto Ya no es secreto Ya era público Venga Vuelvan por más Y el artículo 466 466 ¡Vamos ya! El abogado procurador Que revele actuaciones procesales Declaradas secretas Por la autoridad judicial El abogado o procurador Que revele actuaciones procesales Declaradas secretas Por lo tanto Eso Yo no soy abogado, tío ¡Tú te has pinchado la vera, gorda! 197.2 Menos mal que me compré el libro Que al final le doy uso, eh 197 El que para descubrir los secretos Vulnerar la intimidad de otros Sin su consentimiento Se apodere de los papeles Cartas, mensajes Del correo electrónico De cualquiera de los otros Documentos O efectos personales Interceptes telecomunicaciones Utilice Grabación o reproducción Del sonido Ta, 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 ta Pero es que yo Si tengo consentimiento Por una de las partes afectadas ¡Ay! Ahí te he pillado, eh Punto 2 Las mismas penas se impondrán Al que Sin estar autorizado Vuelve a poner ese inciso Yo lo estoy Se apodere, utilice Y modifique prejuicio De terceros datos Ta, 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 ta Y 197.7 Del código penal Y el 197.7 Dice Será castigado Con una pena de prisión De tres meses O un año de multa Al que Sin autorización Otra vez, eh Como mola esa, eh Difunda Rebele a terceros Imágenes o grabaciones Audiovisuales De aquello que hubiera obtenido Con audiencia Pues nada, tranca ¡Ay! Lo has intentado, tronch Te voy a poner un positivo Porque reconozco Que te has esforzado Pero va a ser que no Lo tenía bien atadito Vete Leyendo todos Para que se van Poniendo bien los tiros ¿Por dónde te van a llegar? Eh La ley igualmente te dice Que No puedes Al no ser periodista No te puedes amparar En el derecho a la información Para publicar Mi última declaración En fase de instrucción Por la cual No estás autorizado Por mi persona Al estar Eh Al ser yo El que hace la declaración Vamos a ver Que vuelvo a insistir Que es que no necesito Tu autorización Que es que tengo Una autorización De la otra parte afectada Por lo tanto La tuya me da igual Mentalízate ¿Vale? Ya está No hay más que hablar Y menos Manipulándola Como la haces Que es como Me han comentado Muchos compañeros Al final pones La declaración completa Pero tu vídeo Tus risitas Tu mofa Eh Te iba a decir Te la vas a meter Por donde te quepa En sede judicial Que va a ser quien Entienda el caso Al final pones La declaración completa Claro Para que veáis Que no manipulo Simplemente paro Y explico Porque es lioso Y la gente Lo tiene que entender Y la risita Efectivamente La misma risa Que le da la letrada Porque está flipando Dice ¿Y esto de dónde viene? Está alucinando Pero cuidado Más he alucinado Con la solución Con eso sí he alucinado Y tus risas Y tus coñas Tus dudas Jaja Jandrito Vas a ver Vas a ver Quien va a ser El que se ríe Porque decimos En mi pueblo Que el que ríe El último Ríe mejor Y que la venganza Se sirve en pato frío Pero mientras tanto Seguiré Diciendo la verdad Siguiendo defendiendo A los compañeros Y que nadie Como tú Ningún mierda Como tú ¿Cómo me has llamado Tronch? ¿Puedes repetirlo otra vez Que no me entero bien? Ningún mierda Como tú Ningún mierda Como tú Qué nervioso te veo Bueno Ya que sabes Muchos de artículos Te voy a leer yo Un ventrículo Que te va a encantar Mira esto Delitos contra el honor De la injuria Artículo 208 Es injuria La acción o expresión Que lesiona la dignidad De otra persona Menoscavando su fama O atentando Contra su propia estimación Pues eso sí Es un delito Alfredo Tronco Pero sabes una cosa Tío Que estoy tan cansado De ti Que por no verte la cara En un juzgado Prefiero Pasar del tema Pero ahí tendrías tú Tu siguiente querella Contra mí Desde luego Desde mi punto de vista El que insulta Y ya pierde los nervios De semejante manera Y los papeles y tal Porque sabe positivamente Además que está mintiendo Y porque lo que intenta Es intimidar De alguna forma Lo que sea Ya para mí Ha perdido la razón Completamente ¿Vale? Al llamarme mierda Tú ya Has perdido Completamente la razón Ya te lo estoy diciendo Pero es que además Hay papeleo de por medio Y toda la leche Pero ahora te voy a poner ya El último ejemplo total Que además me da mucha pena He escrito Y es el guiño último Que tenía guardado Para este canal Mirad esto Se trata de Distrito TV Se trata de Distrito TV El mismo día 6 de abril Del 2019 Día en el que Estábamos manifestándonos Los de Jusapol En la Puerta del Sol ¿Vale? Ese mismo día En el que El mismo Javier Ortega De Vox Decide no ir A su evento de Leganés Y se presenta A la manifestación De Jusapol Pues este super policía Se va Tanto el evento De Vox A Leganés Porque le importa Una polla A la policía nacional Como luego además Se persona En Distrito TV Para hacer Lo que vais a ver ahora Mirad este puntazo La dirección general De la policía Lo voy a leer yo Directamente La dirección general De la policía Debe considerar Representante legal De Jusapol A quien así Conste en el registro especial Por tanto De conformidad Con lo ya expuesto A don Alfredo Perdiguero Manjón Amigos Literalmente Es lo que dice Estamos hablando Aquí Esto es el abogado del estado El abogado del estado Es escrito Y adjunto Este papel Donde dice Que usted es el representante Del sindicato Eso es Vale ¿Y qué le dice El señor Marlaska? ¿Te ha contestado a ti? No, a mí no Pues a mí Igual Y está persiguiendo Al policía más valiente Que yo he conocido Gracias Conozco de hace mucho tiempo Muchos años Sí, señor Para que ustedes lo sepan Como podéis ver Continúa hablando Del acoso Por la dirección general De la policía Tatatatatata ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué os muestro esto? Porque el tío Sigue buscando víctimas Sigue buscando medios En el que Vuelvan otra vez A enaltecer Su puñetera mentira Y al final Lo que consigue Es que personas Buena gente Como es en este caso Jesús Ángel Rojo Si no me equivoco Que se llama así Pues al final Le tiende la mano también Un poquito para ayudarle Y lo que consigue Realmente Es Que Sipe Paul Se pueda querellar Contra él ¿Por qué? Porque hace Esto Mirad esto Aquí lo tenemos amigos A ver si me lo cogen La cámara Esta cámara no ¿Madrian? Ahí lo tienen En el acta Donde Eleva los documentos A públicos Y todo se hace Según la ley española Y según los estatutos Estatutos Que la dirección general De la policía Ha jurado cumplir ¿Lo veis? Esto es lo que intento deciros Si el señor Alfredo Perdiguero Va haciendo esto Por todos los lados A donde va Al final va causando víctimas Porque él no es el secretario general Del Sipe Paul El secretario general Del Sipe Paul Es ahora mismo Gonzalo Chicharro Arderius ¿Y por qué os digo esto? Porque En su momento El señor Alfredo Perdiguero Como aquí dice Que se fue a Vox Que es mentira Se fue a Ciudadanos Le echaron de Ciudadanos Y terminó en Vox ¿Vale? Y os lo comento porque Habrá noticias más adelante Pero quiero dejar eso Bien claro Se fue a Ciudadanos No a Vox En Vox terminó Y digo esto porque Fijaros en el artículo 79 De los propios estatutos De Sipe Paul El artículo 79 Vamos bajando Vamos bajando Y hay una parte que dice En caso de enfermedad O ausencia del secretario general Sus funciones serán asumidas Por el secretario de organización ¿Sabéis quién es el secretario de organización Cuando Alfredo Perdiguero Se pide una excedencia? Pues os voy a decir quién es Se propone como candidato A la secretaría de organización Y asesoramiento A don Gonzalo Chicharro Arderius Por lo tanto Cuando Alfredo Perdiguero Se pira A Ciudadanos Que termina en Vox Este hombre Acaba siendo el secretario general Del Sipe Paul Y por cierto Para que podáis comparar Entre un secretario de verdad Y uno de pacotilla Aquí tenéis al secretario general Del Sipe Paul Que estuvo con nosotros En la manifestación de Jusapol El 6 de abril Este que veis aquí es Gonzalo Chicharro Arderius Y cuando luego vuelve Y hace esa famosa quedada En la parroquia En la que se autodeclara El secretario general Es como si yo ahora mismo Cojo Quedo con mis colegas En una parroquia Y les digo que me proclamen El presidente del gobierno Y porque además El acuerdo de integración Con el sindicato UFP Fue en la asamblea extraordinaria Del 3 de junio del 2015 Y el de la parroquia Se hizo paralelamente Y posteriormente a esta fecha Por lo tanto No tiene sentido Perdiguero intentó recuperarlo Además Con artimañas Engañando a los propios Afiliados del sindicato Pero claro Él se agarra a esto Y dice Artículo 35 Mirad Cuando lo acuerde El comité ejecutivo autonómico Recordad que en este momento Es autonómico Pero ya sería nacional Con el cambio ese Porque empezaron Con el tema autonómico Pero acabaron terminando Siendo nacional Cambiaron los estatutos Por eso a él le sale 9 Y a mí me sale 7 En el mismo artículo ¿Vale? Cuando pasó eso Dice Cuando lo acuerden Al menos Dos tercios De la suma De los secretarios locales De los delegados De los sindicales Por esa razón Él coge en la parroquia Y hace una quedada en Madrid Porque si pepol La gran mayoría de la peña La tenía en Madrid ¿Vale? Para intentar ser El secretario general A lo bestia Sin hacer nada Lo sé Sé que estáis flipando Así que vamos a Super simplificarlo Para que lo entendamos Todos 9 de abril El señor Alfredo Perdiguero Sindicalista de la policía En las listas de ciudadanos Ocupará uno de los primeros Diez puestos De la lista electoral De ciudadanos Perdiguero presentó ayer Su excedencia voluntaria En el cuerpo nacional De policía A partir de esa fecha Y por deducción lógica Tenemos lo siguiente El 8 de abril Sepira Perdiguero De CNP Y de Sipepol El 9 de abril Aparece en las listas De ciudadanos Para las elecciones Autonómicas Del 2015 Y las municipales Por lo tanto El secretario de organización Que es Gonzalo Chicharro Pasa a ser El secretario general De Sipepol Y además indirectamente Aunque ya lo habían hecho antes Acceden a toda la documentación Del sindicato Pero seguimos Desde el 13 de abril Comienzan a hacerle Una pequeña investigación Ahí De todos los tweets Que ha ido subiendo Alfredo Perdiguero En el Twitter Y entonces Le dan mucha caña Con una serie De comentarios Machistas Cosa que no le hace mucha gracia Al señor Albert Rivera Y decide tirarle De las listas De ciudadanos Pero como ya os dije antes Que el señor Alfredo Perdiguero Es un amante De la policía Y de la política Se prefiere desligar Tres días después Tiene la oportunidad De meterse En las listas De Vox El señor Santiago Abascal Le tiende la mano Para su lucha Contra la ley De violencia de género Cosa que además Comparto la verdad Pero de manera Chaquetera Alfredo Perdiguero Entra en las listas De Vox Termina las elecciones Autonómicas Y aquí es donde tenéis A Vox Treinta y siete mil Cuarenta y tres Cosa que no va a ocurrir ahora Claro ya lo sabemos todos Pero en el tiempo En el que Alfredo Perdiguero Ha hecho su viaje político El resto Que se ha hecho cargo Del sindicato Y que se ha encontrado Semejante mogollón Ha ido a pedir ayuda Al resto de los sindicatos Y muestran apoyo UFP Fijaros en la fecha 3 de junio Del 2015 Que ocurre Que de repente Le llega la onda expansiva De esta noticia A los oídos De Alfredo Perdiguero Y como entra en cólera Tiene que ir corriendo El día 9 de junio A intentar recuperar Su sindicato De manera paralela Mirad Ahora os voy a poner Otra de las pequeñas Triquiñuelas Que está haciendo Y fijaros que esta es En fecha De febrero Del 2018 Habéis visto Que esto es una nómina De Alfredo Perdiguero Afiliado a Sipepol Que cosas Pues mirad También se dieron cuenta De que se había afiliado Y lo borraron Os dais cuenta Devolvieron dos cuotas Pues esto que veis aquí Es una triquiñuela Que aprovechó El señor Alfredo Perdiguero En Ávila Para intentar engañar A 4 o 5 Llevarlos a su terreno Intentar Meterlos ahí En Sipepol Que es lo que hizo Cogió a 4 Y metió entre medias También su afiliación Cuando llegó a habilitación Le afiliaron a Sipepol Cuando llegaron Los dirigentes De Sipepol Y vieron que Alfredo Perdiguero Había entrado Y estaba en habilitación Dieron otra vez la orden De volverle a borrar Y restar esto Por lo tanto Encima está Con triquiñuelas Y con cosas ahí Para volverle a afiliar Y que esto continúe vigente Quiero dejar caer Que en este artículo de aquí Que también el saca Y promueve Al principio del vídeo Que dice Artículo 7 No pueden ser afiliados Del Sipe A los que no sean funcionarios Del CNP Comentarle que si recuerda A él La asociación Manos limpias Porque tampoco eran funcionarios Y acabaron Metidos dentro De Sipepol Porque hay materia Que contar Como había ciertas amistades Y demás Pues podemos meterle mano A ellos Si quieres Bueno por mi parte Yo ya no voy a hablar más De él en este canal Para mí ya es una Tregua total Y lo digo en serio Porque no tengo ganas De seguir hablando De personas que para mí Son un cero a la izquierda ¿No? Considero que yo ya he perdido 400 pavos Asumo mi penitencia Ojalá Me entere A ver si ha cobrado En esos 6 meses De empleo y sueldo Para Porque en el caso De que haya cobrado Encima sería Podríamos incluso Meter una querella Por edito de estafa Y solicitaría aquí A mi gente Los que abonaron Un dinero Que confiaron en mí Pues a lo mejor Les pido el ingreso Y cojo Y luego nos metemos Una querella Y a lo mejor Le podemos sacar dinero O lo que sea Pero bueno Para mí Sería un dolor de cabeza ¿No? Y decirle que hay Dos cositas más También importantes Es decir El tema de lo de la parroquia Se puede profundizar ahí Él lo sabe perfectamente bien Porque además Bueno No voy a entrar al tema Pero se puede profundizar Ahí hay mucha 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 amiga Pero mucha amiga ¿Vale? Y referente incluso Parecido a lo que ha sido La primera querella Que se ha comido Que le van a venir más Por cierto Porque esto ha sido Abrir la puerta Y le van a venir más Lo segundo Decirle Que el famoso artículo 9 Que ha enseñado él Diciendo que no pueden estar En otro sindicato y tal y cual También dice Que no pueden estar afiliados Los que no sean policías Y como él sabe bien Y lo tiene bien clarito Y sabe que yo tengo Esa documentación Afilió a la asociación Manos limpias Que no son policías Y eso también lo hizo Alfredo Perdiguero Entonces De verdad Alfredo Yo por mi parte Calla Y te digo de verdad Calla Y vamos a hacer una tregua Tú y yo Vamos a Hacer como una firma Un tratado de paz En el que No me mires a la puta cara Y yo a ti tampoco Y se acaba la historia Porque si te metes en guerra La siguiente documentación La voy a sacar Y te prometo Porque me muera Y esto va bien claro Que te destruyo ¿Vale? Y esto ya no es ninguna amenaza Tú me has insultado Y estás muy nerviosito Sabes que estoy documentado Y sabes además Lo que tengo detrás Dos asesorías jurídicas La de Jusapol Y la de Sipepol Tú me has jodido Con dos querellas Y cuatro denuncias A la ley de protección de datos Y son cosas Que me tengo que quitar Porque han afectado A mi familia Admito la penitencia De perder los 400 pavos Pero no admito Más mentiras Por lo tanto A partir de ahora Y esto te lo pido Ya como un favor personal Tú por tu camino Yo por el mío Se acabó la historia Ni quiero saber de ti Ni me pronuncies más En tu puñetera vida Y por favor El resto de la gente Que sepa Que no es el secretario general Y que tiene prohibido Usar Sipepol Y esto lo digo Porque todavía hay compañeros Que me estáis mandando Actas que él hace Nombrandoos delegados sindicales Y movidas así Porque este tío es la hostia Y como no Este vídeo se lo pasaré A Distrito TV Para que el señor Jesús Ángel Rojo Por lo menos Este un poquito en preaviso Y nada más Como siempre os digo Cuando la ley pisotea La ética y la moral Las cosas Hay que cambiarlas Habremos terminado ya Con el tema perdiguero Porque de verdad Estoy agotado macho Eres un tío cansino De verdad que eres Un auténtico dolor de muelas Un dolor de cabeza Un grano en el culo Así que ya sabes Tronco Que tus palmeros y tú Te siguen aplaudiendo A mí No te acerques En tu puñetera vida Por tanto ya digo Que nos veremos en los tribunales Que son los que realmente Administran la justicia Y los que dirán Quien lleva o no lleva razón Entre TPe T65 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 T85 T62 Quien leaving T95